¿Qué son las enfermedades infectocontagiosas? Las enfermedades infectocontagiosas son aquellas enfermedades que se transmiten a través del tracto reproductivo. Pueden ser HIV, puede ser hepatitis, entre otras enfermedades. En la actualidad, el advenimiento de las nuevas medicinas para este tipo de enfermedades virales da un muy buen pronóstico. De vida para las personas que así lo padecen. Por eso, desde la GEM tenemos más de 500 niños con padres portadores de HIV, padres portadores de hepatitis B y C. Y la cual nosotros podemos garantizar a través de tratamientos especiales que su niño no venga como algún tipo de enfermedad infectocontagiosa. Lo importante de esto es darle la posibilidad a aquellas personas que son cero positivas, que es el nombre que se le da a los portadores. Tanto del HIV como de la hepatitis, que aquellas pacientes que son cero positivas, de que no pierdan las esperanzas o no pierdan la posibilidad de lógicamente formar una familia. Porque si su enfermedad es una enfermedad crónica, que con los medicamentos en la actualidad pues tiene muy buen pronóstico, pues también tienen derecho a reproducirse y a tener familia. Y lógicamente pues en Celagén tenemos toda la tecnología para poderle brindar a todas las parejas cero positivas la posibilidad de ser padres.